El nuevo urbanismo y su impacto en la enseñanza de la arquitectura Diana Medina es egresada de la Facultad de Arquitectura y Organismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Es especialista en desarrollo sustentable por el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, PLACAM, y Cáceres del UNESCO para el Desarrollo Sustentable. Es doctorado en Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura, Organismo y Diseño de la Universidad de San Juan. Dice cursos de posgrado sobre ciudad, paisaje y sustentabilidad, más numerosos cursos de posgrado. Es profesora asociada a la Cáceres de Urbanismo Ecológico 1 y 2 de la Cáceres de Arquitectura. Es profesora junto a cargo de la Cáceres de Ambiente y Ecología de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja. Es docente de la Cáceres de Educativa, Planificación y Gestión Ambiental Urbana, también de la Universidad de La Rioja. Ha sido docente en la Cáceres de Paisaje, en la Facultad de Ciencias Agrarias. Hebrótesis de posgrado, es investigadora categorizada, publica libros y pone en numerosos eventos científicos y técnicos. Además, tiene una vasta trayectoria en planificación. Es autora del Plan de Ordenamiento de la Sociedad de Catamarca y Plan de Ordenamiento de Valle Viejo. Publica libros que están en editorial y es una de las coautoras del proyecto de la Cáceres de Arquitectura. Es miembro del departamento y heredera del legado del arquitecto de la Rosa Criste. Así que, bueno, arquitecta Medina, ya los alumnos la conocen muy bien, la Cátedra de Ciudad. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto compartir esta tarde con ustedes. Tengo que empezar agradeciendo a nuestros estudiantes, a nuestra cátedra, nuestros docentes de cátedra y a los docentes de las cátedras, particularmente Paisaje, Taller, Historia, que se ha comprometido con este proyecto y que hoy va a ser la oportunidad de mostrar el trabajo conjunto que hemos podido hacer durante la primera parte de este año. Bueno, esta disertación aborda la enseñanza para la proyectación ambiental, la inclusión social y la biodiversidad desde el punto de vista del urbanismo y su impacto en la enseñanza de la arquitectura. Voy a empezar compartiendo una reflexión rápida sobre un tema que seguramente requiere ser meditado mucho más lentamente y que tiene que ver con la enseñanza del urbanismo, inevitablemente relacionado con la situación de la disciplina y del ejercicio profesional. Y voy a citar a Javier Sánchez Ruiz en un trabajo que publicó justamente sobre la enseñanza del urbanismo y que observa que los modelos de planificación y desarrollo vigentes están afectando a nuestras ciudades a través de una progresiva disminución de la complejidad. Continúa diciendo que se evidencia una gran dificultad de enfrentar a la complejidad de la ciudad como escenario de una nueva alianza entre el hombre y la naturaleza, reconciliando al hombre no solo con el conocimiento de lo complejo, sino instándolo a proyectar en la propia complejidad y a superar el temor a la contradicción y a la incertidumbre. También hace mención al desinterés que se ha manifestado en los últimos años por parte de la formación del arquitecto por el urbanismo y particularmente por el territorio, un interés que ha pasado a otras disciplinas vinculadas al estudio de lo complejo, como el caso de la geografía, la ecología, la ingeniería, entre otras, y las ciencias sociales. A partir de estas reflexiones cabe preguntarnos qué enseñamos y cómo lo enseñamos. Dos preguntas que no pretenden encontrar una respuesta, sino más bien dejarlas en una situación de permanente construcción, porque seguramente no las vamos a encontrar a la respuesta y no sé si nos interesa tampoco encontrarla, pero sí tenerlas presentes para repensar permanentemente en estas dos cuestiones que hacen a nuestra disciplina desde el ejercicio docente. ¿Y qué enseñamos? El objeto de la enseñanza del urbanismo como disciplina supone la transmisión del conocimiento de la ciudad y del territorio como objeto susceptible de ser planificado y de la naturaleza y las técnicas que constituyen la propia planificación. Sin duda la fortaleza de la ciudad radica en su complejidad, en su riqueza de situaciones, de formas, de funciones y la diversidad de relaciones. Esto supone flujos de energía, de materia y de información. La complejidad así se convierte en una expresión indispensable de la diversidad y de la incertidumbre. Estas transformaciones producidas en la ciudad y en el territorio y la complejidad inherente requieren sin duda que la enseñanza del conocimiento y de las habilidades vinculadas con la disciplina tengan que hacer una revisión para poderse corresponder con esta nueva realidad. Tradicionalmente, al menos dos modelos son los que han sido comunes en nuestra conformación de las ciudades. Por un lado, un modelo adaptado a las situaciones, que respeta los contextos, reconoce la historia, la escala es humanizada, se adapta al territorio, lo conforma armónicamente, se inserta armónicamente. El modelo hispano que ha producido nuestras ciudades en América, un modelo que deviene de lo militar, del orden, con retículas disciplinadas. Muchas veces estos modelos de adaptación al sistema natural han sido totalmente avasallados. Otras veces los modelos hispanos ordenados perduran aún hasta nuestros días y han sabido encontrar una salida, han sabido evolucionar a través de ensanches integrales. Pero en este siglo, en el siglo XX y entre las dos guerras, el urbanismo del movimiento moderno ha propuesto una estructura simplificadora y homogeneizadora sobre la ciudad y el territorio. La zonificación funcional ha sido uno de sus instrumentos por antonomasia, lo que ha producido segregación de actividades y ha traído consecuencias con el desarrollo de grandes infraestructuras para conectar estos sectores. Ha sido funcionada la especulación y a los desarrollistas inmobiliarios con un sentido puramente economicista. Y en definitiva, ha arrasado, o ha hecho tabla rasa en muchos de los casos, y en definitiva ha producido una deshumanización de la ciudad, desconociendo la complejidad y desconociendo la riqueza de la diversidad justamente. En contraposición, esta metáfora de la tortuga propuesta por Jaime Lerner, que dice que la tortuga es el mejor ejemplo de calidad de vida, porque la tortuga es vivir, trabajar y transportar juntos. Al mismo tiempo, el casco de la tortuga tiene el diseño de una tesitura urbana. ¿Qué puede ocurrir si cortamos el casco de la tortuga? Vivir aquí, trabajar allá, el ocio allí, la tortuga se va a morir. Es exactamente lo que estamos haciendo con nuestras ciudades. Esta analogía de la tortuga con la ciudad se refleja en el concepto de la ciudad de Curitiba, donde todas estas ideas de ecosistémicas y de integridad, de complejidad y de diversidad se encuentran presentes. El reto del urbanismo se vincula con la ecología y es justamente la ecología el principio básico del ecosistema, que se puede ser contemplado como un fragmento de la naturaleza que funciona con un cierto grado de autonomía, se autorregula en sus ciclos de materia y energía y está sometido a procesos de relativa estabilidad o de equilibrio, como algunas veces también a excepcionales catástrofes. Esta complejidad no tiene que ser exclusivamente con un aumento del número de partes de la ciudad y sus relaciones, sino que es una aproximación cualitativa diferente, no lineal. Y este concepto lo recalco porque más adelante lo vamos a retomar justamente en cómo enseñamos. Arquitecta que está silenciada. El micrófono, el micrófono, el micrófono tiene silenciado. Se te apagó el micrófono, Adriana. El micrófono. No sé por qué, no, no lo toqué al micrófono. Vuelvo a compartir. Sí, por favor. No sé dónde se cortó. ¿Ahí? ¿Ahora sí? Sí, profesor. Perdón. Está... Este gráfico que proviene de un trabajo realizado por doctor en el 2010 y que se refiere al patrimonio territorial, pero que sin embargo resume perfectamente esta mirada de la ciudad como un todo en un contexto de incertidumbre. Doctor relaciona el paisaje y el patrimonio bajo la acepción de patrimonio territorial como una escala más amplia y más abercativa en la que el paisaje está inserto. Y hace alusión a una visión holística, que es mucho más que mirar los elementos aislados, en la incorporación de los recursos y los valores culturales, en una mirada que intenta salir de la excepcionalidad para ir hacia un criterio más amplio y de inclusión y sacar al patrimonio de la mera protección a una secuencia de protección, rehabilitación, puesta en valor y gestión. En definitiva, toda una complejidad de recursos que pueden ser puestos para incentivar, para motivar el desarrollo local. Esto trasladado a la ciudad, mirada como una construcción social que se asienta sobre un soporte físico natural y cuya estructura y forma en un proceso dinámico, donde el tiempo va modelando esa forma, se convierte o puede convertirse en un proyecto urbano, que en definitiva es un proyecto social, de una sociedad que exige equidad, que exige sustentabilidad y eficiencia, como los tres pilares básicos de la calidad de vida. Entre esas transformaciones, la ciudad y los pueblos se han convertido en una intensa red de flujos económicos, culturales continuos y que a la vez son muy flexibles, que a veces, cuyos límites se tornan imperceptibles en espacios que tradicionalmente entendíamos como campo y ciudad. La continuidad supera los límites físicos, esos límites se hacen cada vez más porosos y van reflejando los cambios que se han producido en función de la tecnología. constituyen nodos y tramas que con mayor o menor intensidad se esparcen en el territorio. Esta ruptura de los límites y esta porosidad se ha hecho mucho más evidente en los dos últimos años en la situación de pandemia, cuando ya no importa dónde estamos, sino cómo nos conectamos. Y la pregunta fundamental, cómo lo enseñamos, porque este soporte conceptual que trata de explicar las transformaciones sufridas en las ciudades y el territorio en el último siglo, requiere de un soporte teórico, de un soporte teórico y de una praxis. El urbanista no puede renunciar a la práctica, porque justamente el urbanismo es una disciplina de intervención. Pero tampoco puede renunciar a la reflexión sobre la ciudad y el territorio como objeto mismo de la disciplina. Esto hace también que las fronteras disciplinares hoy se hayan desdibujado, el territorio no entiende de disciplinas, no entiende de compartimentos, la naturaleza es sistémica y se va a comportar de esa manera, y esto hace que las difunciones se tengan que tratar de manera transdisciplinar. Pero es aquí que las escuelas de arquitectura, sobre todo en las últimas décadas, ha eliminado las otras disciplinas, todo aquello que no tenga que ver con lo específico de la disciplina. Y esto se da en la mayoría de las escuelas. En el caso de nuestra carrera, una de las premisas que nos pusimos en el momento de construirla, de proyectarla, ¿cómo incorporábamos la transdisciplinariedad? En una primera instancia esto ha sido posible con la incorporación de biólogos y de ingenieros de paisaje en las disciplinas del urbanismo, que si bien están en una cátedra, pero pueden interactuar transversalmente. Y una propuesta sumamente interesante, que son las cátedras abiertas, que permiten recurrir a expertos en otras disciplinas y en otras temáticas, con las que los docentes y los alumnos podemos permanentemente consultar y podemos interactuar. Esta instancia de incorporar la transdisciplinariedad, que esperamos que en los próximos años y paulatinamente puedan incorporarse otras disciplinas vinculadas con los aspectos sociales, la geografía y otras temáticas, se pueda ir expandiendo y nuestros alumnos no solamente puedan discutir las cuestiones teóricas y prácticas del urbanismo y de la arquitectura, entre ellos, sino mirar, poder entender cómo miran otras disciplinas el mismo objeto de intervención. Pero estos cambios exigen también un replanteamiento de las metodologías aplicadas al estudio del territorio, porque evidentemente las que se venían utilizando han presentado insuficiencias para la comprensión de un fenómeno que evidentemente es muy complejo. Y si el fundamento básico de la ciudad es el conjunto de relaciones que se establecen entre las partes, de manera que cualquier acción concreta u objeto de proyecto puede desencadenar un proceso autoorganizativo en el conjunto. El diseño y regulación de este tipo de acciones es estrictamente el objeto de la disciplina urbanística. Y en función de esta complejidad, se evidencia la necesidad de que el pensamiento sistémico, que es contextual y por lo tanto es ambiental, donde las partes, no hay partes, sino hay patrones dentro de una red de relaciones, donde las relaciones justamente son más importantes que los objetos y son indispensables, son prioritarias para el pensador sistémico que además debe pensar en redes. Una manera de representar esta sinapsis, analógicamente con lo que sería una sinapsis neuronal, que es la pirámide, la espiral proyectual, que sustituye a la linealidad, y vuelvo al concepto de no lineal, enunciado hace un momento, y que además tiene mucho que ver con la física cuántica, de dónde viene esto de la no linealidad, ¿no? Fundamentalmente es la no linealidad del tiempo. Y justamente es Fillo Capra, un físico, y que además es urbanista, que proviene de la física cuántica, que dice que no se piensa por información, se piensa por ideas, y son esas ideas las que hay que transformar en proyectos. Esta espiral, que se asemeja a un sistema abierto, en sistemas que se autorregulan, en sistemas vivos, y permite una visión sistémica, y una visión en la que dentro de esta espiral, uno puede ir y volver permanentemente, y abordar de alguna manera, la problemática de la complejidad. Esta, esta aseveración de Capra, de que se piensa con ideas y no con información, es lo que permite justamente dar formas concretas, que se trasladan a iniciativas y proyectos, y es la base de la teoría de la morfogénesis, propuesta por Pessy, en el ámbito de este Flacán, Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, y que ha sido la base de la formación metodológica que estamos brindando a nuestros estudiantes en las cátedras de urbanismo. Y si esta visión es sistémica, y si los métodos tradicionales tienen sus dificultades, ¿cómo hacemos? Los métodos holísticos, evidentemente, son los que mejor se adaptan a estas transformaciones, y entre ellos la percepción, el más viejo de los métodos, que es una destreza clave, que se utiliza en el primer momento para diagnósticos cognitivos, a partir del trabajo del campo, a los que se pueden hacer observaciones de estos procesos complejos, y a los que se atribuye, además, significados en un contexto socio-físico, socio-espacial determinado. Las interfaces, entendidas como el punto de encuentro, de superposición de sistemas distintos, o de grandes macrosistemas, que se refieren a la forma del territorio, o ecoforma, a la forma socialmente construida, o sea, forma, y al tiempo necesario para que las transformaciones se produzcan. Son los puntos de mayor conflictualidad, son los puntos de mayores contradicción, y descentralidades sociales, de encuentros sociales, que es justamente en estos puntos de conflictualidad, de conflictualidad, es donde podemos intervenir como proyectistas ambientales. Y el tercer método, patrones, que proviene de aquel trabajo de lenguaje de patrones de Christopher Alexander, que en definitiva son unidades de comportamiento, operaciones que se repiten en el ambiente, que conllevan la memoria genética y social, y que permiten a través de su relaboración, regeneración, conducir a nuevas alternativas de intervención sustentable. Permiten la lectura sintética de cómo se comportan los sistemas ambientales, y también constituyen una manera de describir las interfaces a través de interpretar sus conflictos y potencialidades. Y el otro tema, así como la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad es necesaria para abordar la complejidad, también esta complejidad es multiescalar, o interescalar. Lo que sucede en una escala repercute inmediatamente en la otra, y de nuevo con la imagen de la espiral, este ir y volver en la macro, en la intermedia y en la micro, permite definir qué hacer, dónde y para quién hacerlo, y en la escala micro, de qué manera y cómo hacerlo. Los principios de sustentabilidad son sumamente útiles para esta complejidad, pensados como invariantes, estos principios de sustentabilidad permiten entender cada caso específico con respecto a la dispersión a situaciones ideales, y la interpretación de los conflictos y de las potencialidades en cada una de estas situaciones nos aproximan a las soluciones de los conflictos y al realce de las potencialidades. La ciudad multifocal, de las interfaces, de los espacios abiertos, de la participación, de los flujos, de la sustentabilidad y la producción de la ciudad, se constituyen en seis premisas básicas para la proyectación ambiental. La ciudad multifocal, pequeñas ciudades reconocibles dentro de la gran ciudad que se asocian en ligas para aumentar la diversidad y la oferta y la demanda, posibilitan un crecimiento sin gigantismo, mantienen la escala social, reconfiguran los roles y la complementariedad, generan diversidad y en definitiva la tolerancia. Las interfaces, la relación entre dos o más sistemas que pueden ser sociales o activas o pasivas y o físicas y es justamente donde se dan las mayores situaciones de conflictividad y la posibilidad de revertirlas a través del proyecto y de la intervención. Los espacios abiertos, la columna vertebral, la estructura que configura las ciudades son estratégicos para la producción y para la proyectación de la ciudad. Se entiende que son abiertos en sentido de apropiación social, se contraponen al espacio cerrado, la ciudad de la participación que es lo que legitima toda acción de transformación, incorpora la diversidad y además incorpora la deseabilidad de los actores y sus aspiraciones en los procesos de transformación, puede ser directa o indirecta, finalmente sirve para ajustar las propuestas en una modelación final que es siempre de carácter técnico. los flujos y la sustentabilidad, la idea de pasar de una sociedad de flujo lineal que es la que predomina a una sociedad de flujo cíclico con una visión holística, integradora, donde el capital es de todos los tipos, no solo el económico, el natural, el social y el cultural forma parte fundamental del capital, la mirada es del corto, de mediano y largo plazo, es retroactiva y apunta a conseguir ecosistemas autorenovables. La producción de la ciudad es un multiprincipio o principio que atraviesa a todos los demás, si la producción de la ciudad como idea de negociación entre los distintos intereses son que en definitiva es lo que hacen posible que la ciudad exista y mirar quiénes son y quiénes son los que van a producir esa multifocalidad, quiénes van a hacer posible la regeneración de los espacios abiertos, quiénes propician la toma de decisiones participativas y cómo se puede gobernar cíclicamente los flujos urbanos. Estos métodos holísticos y la utilización de los principios de sustentabilidad urbana son complementados en el caso específico de las metodologías que trabajamos con nuestros alumnos entre otras específicas que se dan en las distintas asignaturas con los indicadores de equilibrio urbano propuestos en el marco del urbanismo ecosistémico por Salvador Rueda. Estos principios generales que apuntan a una ciudad compacta con funcionalidad compleja eficiente y con cohesión social proveen un conjunto de indicadores que permiten ir calibrando de algún modo en qué aspectos es necesario hacer las transformaciones qué metas nos podemos fijar para esas transformaciones considerando el tiempo y las dinámicas temporales y los cambios en la ciudad y de algún modo nos permiten poner a los principios de sustentabilidad que vimos anteriormente nos permiten poner parámetros parámetros que además necesitan ser adaptados a los contextos y creo que en este sentido el aporte de nuestros alumnos ha sido durante todo este tiempo sustancial porque desde esta generalidad pensada para otros contextos han podido encontrar indicadores lógicos y coherentes para nuestro sistema urbano en definitiva en su condición de síntesis interdisciplinar el urbanismo supone la máxima aproximación a un territorio real que va a tener un estudiante de arquitectura a lo largo de la carrera en este sentido la base del proyecto de nuestra carrera de arquitectura como ya se dijo está sustentado en la relación del hombre con la naturaleza subraya que es posible una aproximación a la ciudad y el territorio en su complejidad interviniendo en su construcción y transformación en un contexto donde la incertidumbre sustituye a cualquier tipo de certeza como disciplina de integración el arquitecto está obligado a moverse en campos de la historia de la ingeniería del ambiente y en otros en los que no es especialista por lo que la simulación de la práctica de taller debe asumir una práctica una perspectiva integradora el contacto con los actores sociales implicados en estos procesos sin duda tiene resultados pedagógicos notables durante la cursada de este año ha sido posible que nuestros alumnos participen activamente en instancias de participación en instancias que ha organizado el municipio de la capital justamente para discutir la problemática y las propuestas para los distintos barrios de la ciudad todo esto hace que se ponga a disponibilidad de los alumnos esta posibilidad real de transformar la ciudad con un conjunto de acciones en diversas escalas dijimos que el urbanismo ecosistémico es teoría pero también es práctica y la práctica hace que esta disciplina sea una disciplina de intervención las vacancias urbanas son justamente una oportunidad para producir las transformaciones urbanas y en este sentido nuestros alumnos han trabajado en una vacancia urbana de gran significancia histórica social histórica cultural para nuestra ciudad que es el predio del viejo ferrocarril que hoy ha sido refuncionalizado y está ocupado por actividades administrativas municipales y algunas otras actividades culturales que se ubica en la región centro de la provincia de Catamarca en el valle central la ciudad comparte este valle con Frayma Marto Esquiú Valle Viejo y Capayán en un área que conforma el Gran Catamarca y que puede ser abordada desde distintas escalas y en la integración de las asignaturas de paisaje de taller con con la historia como este soporte para entender la evolución y entender el legado que es nuestro patrimonio territorial la escala macro ha sido desarrollada en la cátedra de urbanismo y la escala micro en el taller y es justamente la escala intermedia donde el paisaje logra reunir estas miradas en distinto con distinto grado de detalle logra reunirlos los atraviesa y posibilita que se produzca la integración los trabajos que vamos a ver abordan desde los principios de sustentabilidad haciendo énfasis a veces en el sistema de centralidades a veces en el sistema de movilidad otras veces en la producción otras veces en la cohesión social y en algunos casos incorporando la perspectiva de género como una instancia que tiene que ver con la producción de la ciudad y la mujer como activa promotora justamente de las actividades económicas en la ciudad esta es la manera de introducción los trabajos que vamos a ver en los siguientes minutos por mi parte es todo muchas gracias y esperamos que todo esto que se ha contado tan rápidamente pueda ser mostrado por nuestros estudiantes muchas gracias muchas gracias Adriana iniciaremos ahora un espacio de preguntas a la arquitecta Medina por parte de los docentes o alumnos o opiniones o reflexiones para luego pasar al espacio de exposición de los alumnos dudas preguntas opiniones están los docentes aprovechen la Adriana opinión de los de la experiencia por parte de los colaboradores de cátedra bien bueno buenas tardes a todos Adriana bueno te agradezco la presentación la verdad que comparto prácticamente en la totalidad lo que presentaste y en realidad creo que cada vez encuentro más puntos en común digamos entre las miradas desde la cátedra nuestra digamos a la de ustedes y supongo que con Manuel también así que me parece que es como que este encuentro estas jornadas nos sirven también para de alguna forma para consolidar todavía más esto que venimos haciendo durante todo el año y proyectarlo para el año que viene todavía con más fuerza así que por mi lado nada te agradezco y bueno nada estoy pensando un montón de cuestiones que me han quedado dando vuelta en la cabeza y en relación a a los puntos en común que se van sumando cada vez más digamos así que bueno esta mirada integrada así que bueno eso no más por mi lado yo quiero destacar el trabajo que lo van a ver ahora hoy y mañana cuando se presente la producción en taller y en paisaje que si bien es una síntesis o sea es muy apretado en relación a todo lo que se ha trabajado pero en cuatro meses desde marzo hasta hasta julio la producción la producción que se ha logrado que realmente es maravillosa si uno compara y lo que hemos trabajado en otras universidades si uno compara lo producido cuando las cátedras trabajan independientemente a cuando se empieza a hacer esta integración y cuando hay aportes de otras miradas o sea no solamente de los docentes de la asignatura a la que pertenecemos y cuando existe la posibilidad de además abrir a la mirada de otras disciplinas cómo empieza a cambiar y cómo esa producción se empieza a enriquecer de manera exponencial y yo creo que a pesar de la síntesis que los chicos han hecho para mostrar en los escasos diez minutos que tienen se puede ver cómo se ha hecho esa evolución y me parece que esa en definitiva es el color el colorario del trabajo de estos años ¿no? y de los últimos cuatro años y particularmente de este año donde muchas de las cosas se han ido pudriendo se han ido mejorando y también porque esta jornada en donde los estudiantes son los protagonistas nos permiten ajustar a nosotros como responsables de la cátedra y nos permite pensar en nuevas cosas en cómo hacerlo ¿no? esta pregunta de cómo enseñamos porque creo que hay claridad en qué enseñamos hay una una base conceptual que es común y que yo creo que a esta altura ya nadie la está discutiendo la coincidencia más allá de los matices que podamos tener evidentemente la coincidencia es total pero en el cómo enseñamos cómo lo enseñamos que para mí es la la ventana abierta y que es la que hay que ir construyendo todos los días estos encuentros son fundamentales para para repensar cómo lo enseñamos ¿no? cómo transmitimos esto que que lo pensamos pero que para llevarlo a la práctica y a lo concreto tiene sus dificultades ¿dónde está Miriam? ¿está Julia? Miriam creo que levanta la mano primero Sí, bueno ¿cómo le va? Buenas tardes a todos la verdad que un gusto bueno poder compartir con todos esta experiencia Adriana dijo lo que yo pensaba decir en realidad ahora cuando habló de los alumnos yo creo que es importante destacar la predisposición de todos y que además es una construcción colectiva de conocimientos permanentes si bien tenemos todo un marco conceptual sobre el que estamos hablando ellos siempre apuntan a más y más y te obligan a seguir subiendo la apuesta ¿no? este año a fines de año Adriana propuso hacer una capacitación sobre prospectiva que es toda una línea de trabajo no es novedosa que se viene haciéndose bastante pero que no se no se no se difunde tanto ¿no? y está muy vinculada a todo el tema planificación y la verdad que el entusiasmo de todo el alumnado hace que uno tenga como digo cada vez una apuesta mayor a llornarse y a acercarles todas las posibilidades de crecimiento desde lo profesional y además el grupo humano es muy interesante y este tema de la construcción colectiva que es difícil en esta virtualidad y demás y que a pesar de eso se ha logrado sostener con todas las dificultades que por supuesto siempre se presentan que se corta que no tenemos internet que participan un poco y otros no que se juntan varios para poder participar de una sola conexión que funciona mejor en fin todas esas dificultades a pesar de eso han sido estos años de pandemia digamos han sido superados ampliamente las expectativas en cuanto básicamente por el entusiasmo de todo eso nada más muchas gracias de participar en estos cursos donde nosotros como somos alumnos también junto con nuestros estudiantes es un pretexto para incorporar la transdisciplina en estos cursos no estamos solamente nosotros es un curso amplio abierto que organiza la Universidad de San Juan de Mendoza y ha permitido que esta interacción con las otras miradas que no tenemos dentro de las cátedras los chicos lo puedan tener es la oportunidad para que los grupos de estudiantes se incorporen profesionales de distintas disciplinas y interactúen con ellos ha sido un muy buen pretexto en ese sentido bien aquí Julita con la ha levantado la mano le damos lugar a Julia hola buenas tardes a todos muchas gracias un placer de compartir este espacio con todos de escucharlos siempre constantemente estamos aprendiendo soy alumna de esta idea de Ricardo de empezar mi idea loca de traer arquitectura a Catamarca así que agradecida todos los días por esta oportunidad para las personas que no son no forman el equipo humano mi intención sobre todo es comentarles que no somos adolescentes la mayoría tenemos ya más de 30 40 y tenemos una segunda oportunidad en Catamarca de retomar una carrera que tenemos pendiente yo hice arquitectura en Córdoba tres años y puedo comparar y puedo ver esta nueva mirada de multiescalar esta mirada sistémica del abordaje con otras materias y como venimos con el Marcelo Ferreira de paisaje con el profe de taller como venimos abordando todas las escalas y la verdad que se aprende todos los días sobre todo quiero destacar el grupo humano el grupo humano es fantástico el apoyo la amistad el compañerismo entre docentes alumnos el entendimiento siempre tirándonos para adelante que no bajemos los brazos siempre mostrándonos cosas nuevas para aprender este curso de prospectiva fue maravilloso aprendimos muchísimo estamos aprendiendo todavía no se termina ya estamos en las últimas instancias y la verdad que fue maravilloso abordarlo y bueno y seguir aprendiendo constantemente ¿no? porque esto no se termina más gracias a Dios me toca compartir con un grupo humano excelente en todas las materias y creo que este tema del territorio no tan solo se aborda en paisaje ni en taller sino también en historia entonces es un abordaje multiescalario un abordaje en realidad de todas las materias porque en historia estamos viendo también vimos este año cómo se aborda el territorio a medida de que y de un contexto distinto cómo el contexto modifica el territorio después de las guerras mundiales y bueno y el profe Marcelo Ferreira me acuerdo de sus primeros teóricos que apenas empezó a hablar de paisaje habló de la historia y cómo era en el siglo XIX y cómo era en la Edad Media y cómo era el paisaje cómo se veía en el Renacimiento el paisaje entonces es como y tenemos un paisaje en Catamarca que es envidiable la verdad rodeado de montañas así que la verdad que un placer trabajar con semejante equipo y bueno seguiremos aportando y seguiremos aprendiendo que es lo más importante gracias por la oportunidad hermosa clase profe Adriana gracias bien gracias Julia yo lo que quiero destacar particularmente es el inmenso esfuerzo que hacen los profesores que nos citan que se han sumado al proyecto a esta especie de locura de querer hacer una escuela de pensamiento y que en el caso de Rebeca e Iván Martínez han tenido la oportunidad ¿no? con la presencialidad de un paro de años pero Omar París Marcelo Fajaira y Manuel Adrasky pobres se la han visto negra porque no conocen el lugar han tenido que hacer un inmenso inmenso esfuerzo así que bueno por mi parte muy muy agradecido porque los alumnos continuamente han hecho hermosas revoluciones ¿no? del aporte que están haciendo ustedes del esfuerzo que ponen y del compromiso que tienen con la carrera que era lo que nosotros necesitábamos ¿no? así que bueno muchas gracias por todo lo que están haciendo no sé si hay alguna otra pregunta a ver Manuel buenísimo muchas gracias Ricardo muchas muchas gracias Adriana me encantó realmente tu tu charla realmente me abre como dice Marcelo me abre un montón de cuestiones y me atrevo a preguntarte una ¿no? aprovechar la oportunidad y preguntarte una digo porque dentro de un ratito vamos a ver los trabajos de los chicos y me parece que ahí se van a ver un poco las respuestas prácticas ¿no? de todo lo que todo lo que nos has comentado a nivel teórico ahí va ahí va a estar desarrollado en la práctica y en las posibilidades pero vos sabes que a mí me queda una pequeña cuestión que preguntarte que está como a medio camino de esto ¿no? y que tiene que ver un poco con 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 esta idea de re-identificar la ciudad ¿no? que es algo que en Córdoba bueno en Córdoba nos pasó todo lo que nos pasó ¿no? o sea podría hasta decirte que 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 la realidad nos pasó por encima ¿no? en ciertos en ciertos lugares pericentrales de la ciudad y bueno nuestro nuestro trabajo es concretamente un área en un área pericentral de San Fernando entonces de alguna manera un poco preguntarte cómo se se articulan estas cuestiones más teóricas con con la escala la escala real de la ciudad ¿no? o sea con 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 el momento en el que está Catamarca en muy cortitas palabras que me parece que también tal vez sirva como de introducción a lo que van a mostrar los chicos ¿no? pero pero sería como como una una bajada de esas reflexiones al lugar bueno eso lo que mostré de la aplicación de los indicadores de equilibrio urbano de Rueda los chicos lo trabajaron recién este año por la complejidad que tienen pero en realidad lo venimos trabajando hace como 10 años con un grupo de investigación y yo pude hacer una pasantía con Rueda en Barcelona justamente para ver cómo cómo funciona ¿no? y si uno mira nuestras ciudades nuestras ciudades no tienen nada que ver con las europeas o sea hay una historia común trasladada pero sobre todo de España y de Italia pero nuestras ciudades tienen otros parámetros también en estos años de de trabajo utilizando los principios de sustentabilidad y los indicadores empezamos a mirar cómo se había aplicado esto en las ciudades latinoamericanas de tamaño intermedio más próximo a lo nuestro y cómo traemos esto a nuestro territorio como concepto yo creo que este año los alumnos han interpretado perfectamente que esto no es una receta que lo que se traslada es el concepto o sea las metodologías el concepto pero que acá el aporte que tenemos que hacer todo es encontrar nuestros propios parámetros que son obviamente totalmente diferentes a los europeos incluso a otras ciudades de Argentina y yo me acuerdo que al principio de año cuando los chicos hacían el análisis medían densidades compacidades intentaban buscar los parámetros propios un poco se plantaron cuando el taller tenían que hacer el ejercicio en altura más allá del ejercicio y de la necesidad de trabajar en ciertas tipologías que son de la complejidad para lo que están cursando en este año acá lo que se vio es el cruce y la interpretación de lo que habían obtenido del análisis con empezar a tener posturas más lógicas para nuestros territorios y para nuestros contextos y obviamente es algo que no lo vamos a definir este año ni lo vamos a tener cerrado en los próximos o sea es una cuestión que necesita seguir siendo estudiada tiene que seguir siendo mirada yo últimamente he sido muy crítica con esta aplicación de la receta de la ciudad compacta porque en esa idea de la ciudad compacta terminó y de los 15 minutos que está de moda hablar de la ciudad compacta bueno pero y por eso hice alguna alusión al problema de los territorios en continuidad campo ciudad de la porosidad del límite difuso incluso toda la teoría que hasta el momento discutíamos de la continuidad del campo y de la ciudad la teoría del continuo y ahora está como en stand by porque la pandemia ha producido que esto que decíamos hasta ahora ya no sea del todo válido porque actividades que se daban en el campo se dan en la ciudad y viceversa vivo en el campo pero estoy dando clase en la ciudad o estoy trabajando no importa donde estemos importa cómo nos conectamos qué facilidad tenemos entonces eso ha hecho que todo que todo esto empiece a cambiar y que haya que repensarlo no creo que en nuestro territorio haya que aplicar la receta de la ciudad de los 15 minutos de la ciudad compacta y de que tenemos que tener tantos habitantes por enseñar porque nuestra idiosincrasia no es esa o sea compacta hasta donde hasta donde sea lógica y racional la inversión en infraestructuras y en servicios porque en definitiva ese es el sentido de compactar ¿no? de aproximarnos porque evidentemente son inversiones importantes que se trasladan al costo se traslada a la sociedad lo pagamos todo con nuestro impuesto entonces seguir dispersando significa hacer una presión impositiva más sobre el ciudadano pero hasta donde y además he visto casos en que se aplica indiscriminadamente la teoría de la ciudad compacta y la densificación que en una de esas es razonable para la ciudad capital pero si pensamos en nuestras ciudades del interior donde justamente su riqueza en todo sentido y fundamentalmente lo que tiene que ver con la producción con la actividad económica es la mixtura de la vivienda de la residencia con la actividad productiva y donde lo que hay que propiciar es el territorio por uso porque conviven las dos actividades y porque ese es el sentido de la vida en ese lugar y lo que va a propiciar el desarrollo local entonces todo esto que se dice indiscriminadamente de la teoría de la ciudad compacta hay que pensarla para cada contexto y en cuanto hasta donde vamos con las alturas hasta donde vamos con las densidades hasta donde y creo que en los próximos años vamos a ir descubriendo cuáles son los parámetros razonables para nuestras ciudades para nuestra idiosincrasia para nuestra forma y para nuestro sistema productivo el valle tiene una base agraria que hay que recuperarla y entonces como aplicamos la teoría de la ciudad compacta o sea estas recetas no evidentemente hay que tomar los conceptos pero de ahí a trasladarlos y copiarlos tal cual hay una distancia enorme yo creo que eso los chicos lo han entendido ¿no? que hay que ver que hay que ver